que tal parceros de mauro motor el dios les traigo un nuevo vídeo esta vez con toda la información de lo que pasa en el mundo de las dos ruedas si quieres estar informado me puedes seguir en mis redes sociales como arroba mauro punto motor y si tienes alguna duda o inquietud me puedes seguir en instagram que ahí contestó todos los mensajes hace aproximadamente unos siete meses se vivió el gran furor de lo que sería el nuevo lanzamiento de las pulsar n 250 y de la pulsar f 250 un lanzamiento de talla mundial ya que vaya es una de las marcas más valiosas en cuanto a dos ruedas estamos hablando y en cuanto a ventas barren en todo el mundo aunque estas motos no han pisado suelo occidental si existe el fuerte rumor de que estas motos pisarán suelo colombiano a final de año y sin duda alguna será uno de los eventos más grandes que tendremos acá en colombia pero ahí no paran las sorpresas oficialmente se filtraron algunas fotos de lo que sería la nueva pulsar n 150 una moto basada en la cuarto de litro que llevará el grandioso motor de la pulsar 150 esta nueva actualización se debe gracias a que quieren darle un nuevo respiro a la pulsar 150 hacerla más llamativa y mejorar muchísimo sus ventas entre lo nuevo el aspecto de la pulsar n 150 ahora cuenta con asientos divididos los rines en aleación también cuenta con un diseño novedoso que viene con unos radios mucho más delgado el freno de disco tiene bastantes similitudes con la versión de 250 centímetros cúbicos pero se espera que sea de 280 milímetros y no de 300 como la trae la cuarto de litro recordemos también que la normativa de la india también exige que las motos lleven abs después de los 125 centímetros cúbicos entonces muy seguramente esta moto va a tener abs por lo menos en la llanta delantera en cuanto a la llanta trasera también se espera que sea un freno de disco un poco más pequeño que la versión de 250 centímetros cúbicos la moto tiene un faro de proyección también le he registrado bajo la marca de rll una marca variante de pulsar esta motocicleta estará propulsada por un nuevo motor refrigerado por aire de un solo cilindro de 150 centímetros cúbicos derivado del nuevo motor de la pulsar 250 y se espera que este motor genere más o menos lo mismo que la versión actual debido a que estas cifras ya son líderes en el segmento de 13.8 caballos de fuerza y 13.25 newtons metro se espera que esta moto sea mostrada muy prontamente tanto para enfrentar a la tvs apache rtr 160 y a la yamaha fz motos que son gran competencia en el país asial nosotros por nuestra parte estaremos pendientes a la llegada de la 250 una moto que asegura mucha controversia me gustaría saber tu opinión sobre esta moto crees que valdrá la pena crees que era necesario una pulsar 150 basada en una 250 escribe en los comentarios por favor pero parceritos esa es la información que hay hasta el momento sobre esta nueva bayash modelo 2022 la pulsar 150 n y todas las novedades de la marca india si quieres más información me puedes seguir en instagram como arroba mauro punto motor y escribirme un mensaje interno nos vemos en un próximo vídeo espero que te haya gustado esta cápsula informativa y nos vemos muy pronto parceritos adiós y